A partir de las primeras semanas de gestación. Son teeny bladders form. Se forman unas minúsculas vesículas. A cada lado del cerebro medio. A cada lado del cerebro medio. A cada lado del cerebro medio. En el oído interno. 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 Comienza a desarrollarse el oído interno. El oído interno. Comienza a formar. Con el canal auditivo. Con el oído interno. Con el oído interno. Con el oído interno. Gracias por ver el video 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 De 14 week hacia la semana 14 de gestación Los oídos alcanzan su posición final Continuando su desarrollo Their ears reach their final position And continue to develop Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video